16 ish of mythology jugamos con el dios zeus en el lago fantasma vamos a ir ya construyendo el granero para la recolección de alimento se enviar estas cabras hacia acá un poco por este lado tiene medio tiempo de ver si nos toca vamos a la mejora perros de casa vamos jugando con el catascopo vale, 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 como está el asunto por acá vale, 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 vale toca con el de atlante el almacén ay, que horrible mina, eh porque están los arbustos con vallas y luego esto puede ser un obstáculo para poder recolectar bien el oro pues como tocó un lago fantasma es posible que me voy a ir un rey de centauros y a ver que tal nos va chicos voy a tratar de explorar bien, 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 bien vale, del otro lado está gel, marinero y triciclo, vale vale, creo que está bien no se dan tan mal los equipos vale, vale, vale vale, vale, vale aquí nos toca pero vamos a encontrar rápidamente el opulente vale, aquí está, marinero oh, vi que hermoso ay, a ver si logro hacer que lleguen hasta allá si, ya sé, ya sé, ya sé a ver vamos a ir construyendo el templo para el avanza fatalidad clásica ay, creo que así se va a poder chicos nos acabamos de robar 5 cabras quién sabe de quién vale, vamos a ir moviendo a estos vale, parece que me toca con el amarillo que es gel vale hay que comenzar a retrasar un poco pero bueno, no hay problema como quiera vamos a ir hermes entonces no hay problema mientras eh produzcamos los aldeanos que deben de ser no hay ningún problema que nos retrasemos un poco a ver vamos a ver a ver si se puede no, pues mejor a lo mejor otro vale, ahí está si se puede si se puede quizás un poco retrasa pero bueno vale vale acá para poder recolectar un favor chicos está listo eso nos va a olvidar la casa porque luego es un problema eso ahí está dejamos preparar también eso ya para preocuparnos por el alimento por el momento y ahorita empezar a sacar centauros inclusive hasta podría para irme un poquito más agresivo hacer hippicons chicos hacer centauros y hippicons irnos agresivo sobre todo porque nos toca contra dioses que son o sea estamos ambos equipos tenemos dioses agresivos entonces si puede ser bastante bastante útil irnos también de ese estilo para poder para poder precisamente ser agresivos chicos mantenerlos ocupados mientras hacemos un económico acá en la base a ver le faltó un poco para el ulises pero bueno nada más hay que tener cuidado con con la onda expansiva chicos y ahora tendremos lista vale parece que no está cazando nada de ahí o a menos que ya se le haya acabado otro centauro lippicons vamos haciendo ahí ejército poco a poco chicos parece que le está radiando bien ahí el celeste hablando de la onda expansiva tan rápido me sorprende que lo haya invocado tan rápido estaba muy a una edad bastante temprana como para invocarlo a este tiempo pero bueno igual así mejor porque nos da tiempo de formar más ejército inclusive estoy pensando a ver si cerramos aquí chicos para poder evitar cualquier raid porque les digo que ahorita el enemigo son dioses muy agresivos entonces si cerramos va a ser muy inteligente para poder evitar que haya raids o por lo menos dificultarle el acceso a la base hay nada que pueda sacar Ulises ahí está yo creo que el Ulises es bastante importante ay mira que buena reliquia pero para llegar ahí no creo que sea posible cerrar también aquí ahí está vale vale una galería con arco y aquí cerrar para poder sacar también unos cuantos toxotes pero ahorita principalmente nos vamos a enfocar en caballería y centauros porque son unidades cuerpo a cuerpo eso ya lo vean me explicaban en videos de creo que lo expliqué principalmente en el video del rey de centauros porque obviamente son de las unidades más rápidas o sea que complementan muy bien a los centauros son más baratos en cuanto a comida y pues atacan cuerpo a cuerpo vamos ahí a atacar y a defender lo bueno es que está aquí el verde conmigo así que entre los dos sí podemos vencerlo vieron que les dije que bueno que cerré con murallas eso ya le va a dificultar bastante poder raid al chico ah el problema es que ya tengo acá el amarillo para acá bueno vamos a hacer una vez a ver si podemos raidiar algo la única complicancia que tengo aquí es que un atlante necesito más centauros para poder acabar los ciudadanos de nuestro golpe ay que buena 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 a pesar de que me tardé un poco pero si lo logramos vamos a cuidar vamos a cuidar allá mientras raidíamos con los centauros chicos que lo hermoso de aquí el raid con centauros como caen esas aldeanas con los disparos certeros de esas unidades míticas vamos a cuidar vamos a cuidar Por acá El chiste es estar molestando en varios puntos Para así que tener Al enemigo ocupado en varias zonas Y la verdad es que nos está ayudando Bastante, bastante el haber cerrado Ahí, eh Porque ya el enemigo no tiene Como les digo, una forma fácil De poder acceder, tendría que forzadamente Romper la muralla Y sobre todo porque como yo estoy en medio Eso también le ayuda a mis compañeros Vale Hay otro, que hermoso Vale, ahí va ¿Se conoce ahí? Vale, vamos a llevar a apoyar en esta zona Bueno, corremos No lo voy a invocar porque ya tiene muy poca vida Solamente que vea muy forzado Vamos, vamos, vamos a apoyar Vieron que les dije Es que tenía aquí forzosamente Más agresivo porque Pues ambos equipos tenemos dioses Bastantes buenos para Para atacar a temprana edad Vale, ahí está la amarilla Vale Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Vamos raider acá mientras Ahí está Vale, vale, vale Ay, creo que la amarilla es el retrocedido Qué bueno Ouch Héroe, héroe A lo mejor no Vamos a terminar el defender ahí Atacamos Ahí está No, no, creo que no Ah, creo que no lo asistí bien Maté un Un unidad normal Ay, ahí sí que fue un fiasco Bueno, como sea Vamos bien Qué horrible rayo Ya con ese poder Vamos a poder presionar más Vale, vale Atacamos Aquí es importante Me crear con los centauros, chicos Tratando de matar a las unidades Que no son héroes Y con los hippicons Focarse en los héroes del atlante Para poder evitar que maten a mis centauros Perfecto Construyendo el segundo aquí Vale Ah, ya he perdido uno ahí Que te digo tantito Nada más te Te ocupas Y ya perdiste unidades Bien Bien Excelente Ya cuando se los protegemos Eso ya lo han visto en un video de Ay, la de micro La del... Yo sé cómo es que se llama La de la formación en cuadro Vale Vamos bien Ahorita lo único que quiero es llegar a mi base Para poder pelear ahí Y tener... Para que llegue mi ejército más rápido A ver si vamos a pelear aquí Vale, peleamos Recuerden cuidar a los centauros De los héroes Ahí, perdí otro Tengo alimento Esto es un problema Esto es un problema Vale, vale, vale Lo bueno es que los atlates Tienen unidades de papel Así que... No hay tanto problema Ahorita en este punto Por eso lo van bien mis compañeros Ya quedó Vamos a apoyar a mi compañero Vale Aquí, 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 aquí Aquí Vale Vamos a atacar acá Yo creo ¿Por qué? Para poder matar a los aldeanos Vale Mientras está ocupada Ya vamos a acabar entonces con los aldeanos Ouch Pero no es que avanzo por medio nido Ah, pensé que me iban a enviar acá Yo creo que ni me he dado cuenta Que estoy en esta zona Vamos a acabar con el gigante Que es así que nos puede hacer bastante daño Si no lo matamos Vale Vamos a destruir el templo Para que ya nos genere más gigantes Que es la problemática Con Loki Y ya de ahí nos vamos hacia el centro urbano Chicos Vale Atacamos el centro urbano A ver si me da tiempo Un poco de tiempo Un poco de tiempo Vale Y viene un amarillo Está perfecto Si me da tiempo Retrocedemos Retrocedemos Chicos Llegados Identificaciones ¡Aа! Llegados 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 Los aldeanos Lo Ulum Cienso Vale, necesitamos más granjas. Seguimos atacando chicos. Ahí Ulises es perfecto para acabar con el nido. ¿Los encontramos por acá? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! Vale, acá está, acá está, acá está. Ya lo conseguimos en el centro uno primero y ahorita atacamos a los ciudadanos. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ay, venga, vamos a hacer esta masacre! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vo sea! ¡Vo sea! ¡Suscríbete! Vale, tirando ese centro urbano ya tiene medio de defensa. Vamos preparándonos para el avance de la edad mítica. Bien, 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 bien. Buscando a los ciudadanos. ¡Ahí está! ¡Ay, ni cuenta me he dado! A avanzar. Podemos rematar con eso. Nos quedamos bastante bien aquí y del otro lado también va bien el celeste. Le hicimos el dos por uno. ¡Bien! ¡Bien! Y se rinde el rosa y el azul también. ¡Hemos ganado! ¡Bien! 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 ¡Gracias!